Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la revista del señor Diego Lainez que salió el día de hoy Future Star También tengo ahí a Dalot que para que vayan a ver ahí me salieron bastantes cartas Future Stars en los Player Picks por ahí, cartas interesantes más bien Para que vayan a verlo que lo subí hace unas horas, el día de hoy va a ser el último video de hoy, va a ser este Diego Lainez Mañana les voy a traer la review de Varane Eve que les puede interesar a muchos y del Diego Dalot que está ahí que también yo creo que les va a interesar para hacer el link con Cristiano Este equipo como ven se ve bastante interesante, este equipo solo lo uso para jugar rival, no lo estoy usando Food Champions Aquí está el señor Diego Lainez, 1.68 de estatura, bajito, elevado a medio, me gusta mucho que tengan elevado en ataque los jugadores ofensivos Siento que cuando tienen elevado en ataque suelen posicionarse extremadamente bien, así que eso ayuda bastante al posicionamiento, le da como un plus Así que desde aquí ya puedo, bueno, creo que se va a posicionar bastante bien en cancha, pie preferido zurdo, bien Ahí, por ahí me gusta más usar a pierna cambiada, pero este año también sirve mucho a pierna natural para hacer tiro cruzado Así que eso ya depende de gustos de cada quien donde lo quieran utilizar Yo lo voy a usar banda izquierda, MSO delantero y banda derecha en todo el sector ofensivo para probarlo bien Y lo voy a probar también, eso lo voy a probar, bueno ya lo probé más bien porque ya grabé por eso lo sé Lo probé de carrelero por izquierda a medio partido, en 5 partidos anoté 9 goles, o sea, brutal Y di una asistencia, pero creo que no se contó, no sé qué pasa con la asistencia, di una asistencia 4 skills, 3 de pie débil, por ahí el pie débil puede flujir un poco, ¿no? Como ven, buenos números, todos los partidos, tengo que decir, se jugaron en primera división de Rivals, así que es buen nivel El ritmo es bueno porque es 99 de aceleración, pero 88 de sprint, es un poco desbalanceado el ritmo Pero aún así sigue siendo bueno, ¿no? el ritmo, yo creo El tiro, 91 de posicionamiento, es bastante alto honestamente, sobre todo para ser un jugador de banda es bastante alto de posicionamiento Remate 85, fuerza 83, tiro largo 85, volea 83 y 88 de penales Me gusta que el tiro en sí es bastante equilibrado Si se dan cuenta, ninguna stat, baja del 83 de tiro, o sea, realmente son muy buenos stats Luego en el pase encontramos 80 de visión, 85 de centros, por ahí puede que la visión sea un poco corta, pero aún así está bien Pase corto 85 y pase largo 80 y efecto 81 El pase promedio, ¿no? yo diría Sobre todo para un vandal, el centro puede estar un poco bajo, porque la visión también afecta por los centros O un MCO, pero creo que puede cumplir bien El regate Realmente es muy top el regate, porque es un 94 de agilidad con 96 de balance Se combinan muy bien, y en un jugador de este tipo de físico, que tiene físico tipo cubo Ese tipo bajito Maradona, Messi, ese tipo de físicos, esto les viene muy bien Reacciones 82 y control de balón 82 El control de balón es bastante bajo, pero en game no se nota mucho Regate 90 Y compostura 84 Compostura también puede que esté un poco baja, pero créanme que en game no se notó que estuviera baja Cabeceo 53, pues sí, hay que esperar de un jugador tan bajito Salto 72 Por ahí me sorprendió que ganó algunos balones de cabeza Realmente, sí, el salto le ayuda bastante Obviamente sí es un Van Dijk, un jugador muy alto, un Zizoko no le va a ganar nada Pero aún así está bien, energía 84 Y fuerza 70, increíblemente tiene bastante fuerza, ojito Y agresividad 75 En rasgos encontramos propenso a lesiones, que no sirve de nada Regateador veloz y regateador técnico Tres rasgos, bastante meh Pero bueno, una vez mencionado la carta y sus atributos Vamos a ir a ver las jugadas para hablar un poco mejor del jugador Bueno gente, ya estamos aquí en los clips Como ven, metió bastantes goles, estamos en primera contra defensas super tops O sea, me refiero a Maldinis, Van Dijk, Totti O sea que estoy seguro que esta carta puede rendir al máximo nivel Al máximo nivel me refiero Obviamente no te va a rendir igual que una carta super top Como un Messi, Totti o algo así Pero tiene un rendimiento increíblemente sorprendente Realmente me pareció Esperaba mucho, mucho, mucho menos que él De él, la verdad Dio un rendimiento increíble Me recuerda bastante a los Para que tengan una referencia Yo creo que con esto muchos van a tener una referencia bastante clara A Cubo, Future Star del año pasado Los que probaron a Cubo, Future Star del año pasado Me parece bastante similar Bastante similar Incluso Lines Tengo que decir, esto me parece mucho mejor en la mayoría de los apartados El único apartado que el Cubo me parece que es mejor O sea, el Cubo del año pasado Es que Cubo era un poco más rápido en zancada larga Ahorita voy a explicar eso un poco más de Lines Pero en carreras largas era un poco más rápido Cubo Pero en todo lo demás Lines es mucho mejor gente Tira mejor que ese Cubo Pasa mejor Dribbla mejor Es un poquito más aguantador en lo físico Realmente es muy buena carta Me sorprende En desventajas Voy a hablar primero de las desventajas Para tratarlas sobre todo Para que la gente entienda un poco bien esto El físico lo tomo como una desventaja Porque evidentemente con este jugador No puedes esperar Gente, realmente no esperen ganar un balón de fuerza O sea, no esperen que van a presionar a los centrales Y van a meterles cuerpo Y van a robar algún balón No va a pasar gente Mayormente eso no pasa Como pueden robar balones Interceptando las líneas de pase Que eso ya es más manual Pero pues lo pueden hacer Y realmente se intercepta bien Pero metiendo cuerpo no lo van a hacer Pero aún así No es un jugador que le meta el cuerpo Y se caiga Realmente no lo es No lo es Simplemente lo pongo como una desventaja Porque muchas veces este año Se requieren delanteros Que podamos robar balones en el área Y con este líneas no va a pasar Pero realmente tampoco se le van a robar fácil el balón Las jugadas que me llegaron a tumbar Todas fueron falta y fueron penales Ahorita van a ver ahí en los clips Si lo están viendo Unas cuantas Por ahí un par de penales Realmente no se cae No se cae Pierna débil Aquí sí tengo que decirlo claro Ojalá tuviera 4 de pie débil La pierna débil sí se ve muy claro Muy marcado Que es zurdo Muy zurdo Porque el tiro con pierna zurda Bastante bueno O sea es muy bueno el tiro con pierna zurda Pero con pierna derecha Llega a ser bastante ineficiente O sea baja bastante el nivel No llega a ser malo Como el de otros jugadores Que tienen también 3 de pie malo Que tiras y es un chanflazo horrible Pero sobre todo Lo que me di cuenta con la pierna derecha El tiro sigue siendo fuerte Pero va Sobre todo Pegó un par de postes O tres postes O sea con la derecha Suele ser La colocación suele ser mucho peor Pero a diferencia de otros jugadores El tiro con la pierna mala Sí es fuerte Porque me da toco jugar con jugadores Que tienen poca estrella de pie malo Y el tiro no es nada fuerte Es como Por decirlo así Un calcetinazo Otros son los links Realmente no tienen links tan espectaculares Porque En el caso Como mencioné En la review de Reina Él tenía una mala Mala nacionalidad Simplemente Pero pues el equipo Le ayudaba un poco Pero aquí Pues la nacionalidad No tiene links tan fuertes Para los que hicieron A Lector Herrera Que es bastante bueno El Lector Herrera Roto de Final Les puede venir bien Pero si no se lo hicieron Realmente no tienen links tan fuertes Verdes Y tampoco en el Betis Hay tantas cartas tan top Tan meta Así que por eso Lo pongo aquí Como una desventaja A los links Y otras son las alternativas Que en banda izquierda Hay jugadores Para todos los gustos Porque obviamente Hay que entender Que cada quien Depende del estilo de juego Le van a gustar jugadores diferentes Y en banda izquierda De la Santander Encontré jugadores De varios tipos Estilos Entonces yo veo Que mucha gente Puede preferir a otros Antes que a él Y no porque él sea malo Porque realmente Es una carta muy buena Una vez mencionado esto Vamos a las ventajas También tengo que decirles Que esto no los había mencionado Es que esta carta La usé como mencioné Carrilero izquierdo Y en todo el frente ofensivo Carrilero izquierdo No lo recomiendo Por el tema del físico Ahí fue donde me di cuenta Que le falta físico Como para ese tipo de posiciones De carrilero y tal Como más me gustó Fue como MCO Yo creo que su mejor posición Pero hay que entender Que esa posición En la Santander Está pues bastante ocupada Por jugadores un poco más meta Lo probé también de delantero Y también va bastante Toma de parcial La mejor posición Entre MCO delantero Donde más provecho Le saqué Pero hay que entender Que ahí están jugadores Como yo, Félix El mismo Isaac Está Messi también O sea me parecen Jugadores mejores Obviamente que Linus Isaac es diferente Simplemente Pero están más o menos Al nivel Entonces la segunda posición De la recomendaría Es banda izquierda Porque hace unos tiros Cruzados espectaculares Gente Realmente el tiro cruzado De Linus es muy top Entonces sería banda izquierda Y ya por último Banda derecha Ahora son las posiciones Que yo les recomiendo También decirles Que una ventaja brutal De esta carta Es el regate Es un jugador Que tiene un regate Perfecto Simplemente O sea Siempre pegado El balón Y estés presionado El botón de correr Y en cuanto lo recibes Corres A veces le aleja Mucho el balón Pero mayormente Pues eso pasa Con bastantes jugadores Es recomendable Cuando reciben el balón No tengan presionado El botón de correr Porque suceden esas cosas Pero fuera de eso O sea es un regate Hiper top Bastante Bastante bueno Diré yo Honestamente Me pareció bastante similar Al regate De Messi Que yo lo tengo Ya saben Los que ven Los videos Que yo tengo Messi Me pareció bastante similar El regate Ojo El regate Obviamente Messi Es mucho mejor El regate Me pareció bastante similar O sea Realmente es un regate De ese tipo De jugadores bajitos Super ágiles Móviles Que aunque son bajitos No son tan fáciles De tumbar Porque tienen mucha agilidad Mucho balance O sea Son jugadores Molestos Diría yo La velocidad en corto También es espectacular Que me refiero Con velocidad en corto La capacidad Que tiene este jugador De estar en parado En frenado Y correr de una Y corre bastante rápido O sea Pero bastante rápido Corre Pero pongo velocidad en corto Porque la velocidad En largo No es tan buena No es lento Pero no En largo Si te puede llegar A alcanzar los laterales Sobre todo Que tienen mucho ritmo Como un Teo Hernández Incluso un Mendy O laterales así Si lo usas en banda En carrera larga Pero me refiero A carreras muy largas Si te pueden llegar a alcanzar Pero en lo que es En tramos cortos Es espectacularmente rápido Para sacarse rivales Y para hacer una zancada pequeña Por decirlo de alguna forma Por eso mismo Me gusta más Por MCO delantero Porque en esas posiciones No suele haber carreras largas Entonces era muy bueno Sacándose rivales de frente Simplemente corriendo O adelantando el balón El posicionamiento El posicionamiento ofensivo Es bastante bueno Siempre está en posiciones Clave Sueles encontrarlo Siempre como una opción De pase No se esconde Y realmente Es una carta Que si tú No O sea Porque muchas veces Lo que hacemos con las cartas Es que las sobreexplotamos Y ahí nos Nefastean un poco Por decirlo Pero si tú simplemente Jugas a tu estilo Siempre lo vas a estar Encontrando en una posición En la que él pueda Ser un jugador Para desahogar presión Y de ahí A partir de él Crear jugada Porque realmente Es un jugador Que si te puede servir Como eje de un equipo Y lo digo en serio Si es una carta De ese tipo Porque hay cartas Que pueden ser mejores Pero no pueden ser Ejes de equipo Porque no tienen Esa manera De acarrear balones Adelante Que es lo que he explicado Muchas veces No todos los jugadores Son para acarrear balones Hacia del frente Y este line Realmente si lo es Porque tiene la combinación De buen ritmo En corto Buen regate El posicionamiento es bueno Entonces es muy fácil Con este jugador Llevar Transicionar el balón Desde la media cancha Hasta la delantera Por eso me parece Que es bastante bueno Por el precio De esta carta Otra ventaja Es que el precio Es muy barato La verdad Para el rendimiento Que da Seguramente el precio Esté tan bajo Por los links Yo creo Y otra ventaja Es que es un jugador Bastante eléctrico Así que si lo quieren Estar como revulsivo Les puede venir bien Yo siempre recomiendo Jugadores eléctricos Como revulsivos ¿Qué me refiero con eléctrico? Me refiero a jugadores Del estilo Maximín De MBL Ese tipo de jugadores Que son explosivos Que en una En una corrida Entrando de revulsivos O en un tiro largo O así Te pueden resolver Un partido Obviamente Jugadores con 5 skills Siempre van a ser Más eléctricos Que los que tienen 4 Por eso Por ejemplo Un Maximín Se puede sentir Más eléctrico Que este Lainez Pero aún así Este Lainez Es bastante Bastante eléctrico Una vez mencionado Todas estas ventajas Y desventajas Yo creo que les dio Una idea bastante clara Al jugador Vamos a las calificaciones Para definir más Mi opinión Acerca de esto Bueno gente Ya estamos aquí En las calificaciones Como vemos Le puse un global De 8.5 Estuve dudando Realmente Le iba a poner 9 Le puse 8.5 Lo penalicé un poco Por el tema De la pierna débil Muchas veces Si necesitas A ese nivel Ya De 9 10 Jugadores Que sean Un poco Más Que tengan Soluciones En ese aspecto O sea Que no tengas Casi errores Entonces Este Diego Lainez Te puede condicionar Un poco En ciertas situaciones Por la pierna débil Por eso lo penalizo Un poco Pero realmente Es que es muy bueno Si no fuera Por ese tema De la pierna débil Seguramente sería Un 9.5 Casi 10 Así que por eso Lo penalizo un poco Pero En cada stat Pues van a ver Un poco más Mi opinión De cada stat En sí El ritmo es un 9 Como menciono Simplemente Es 9 Porque las carreras En largo Ahí si lo pueden alcanzar Ahí el ritmo Ya no es tan espectacular Porque Como menciono La aceleración Es muy buena Es excelente Es la mejor aceleración Simplemente Pero en carrera larga Ya se nota Que si le falta Un poco ahí El tiro Le puse 9 Porque con zurda Es un tiro Muy bueno Muy sólido Bastante Bastante Diría yo Sorprendente Para lo que es la carta El tiro con zurda Es espectacularmente bueno Pero con derecha Ahí ya te baja Hasta un 7 Puede ser el tiro 7 8 Por ahí Entonces por eso Lo dejo 9 Mejor Para ser un poco Más general El pase es 9 Porque no llega a ser un pase brutal Como otros jugadores Pero es un pase bastante bueno Realmente No me falló ningún pase Pero le pongo 9 Porque Siento que hay otro tipo De jugadores Que te dan pases Con más ventaja Este line A veces te da el pase Un poco más al pie Y hay jugadores Que traen el pase Con un poco más ventaja Para definir Y prefiero ese tipo de jugadores Yo en lo personal Regate es 10 Es los mejores regates Que hay Simplemente eso si es 10 Seguro Físico 7 También por el tema De la fuerza No es un jugador Que vais a ganar Valores por fuerza Le pongo Le iba a poner 6 Pero le pongo 7 Por el tema De que por el cabeceo Me sorprendió poco Cabecea Para su estatura Bastantes balones Honestamente Y por el tema De que la fuerza Tampoco es tan baja Como yo esperaba O sea Si aguanta bastante Si ellos te meten Cuerpo a ti Realmente La mayoría El 99% de cuestiones Que te la quiten así Va a hacer falta Y Pero tú pues No te sirven No pueden meter cuerpo Con lines Honestamente En el tema de los links Pongo a un Fekir Que puede ser la carta Más interesante De todas las que le den link Verde Lo pongo a él Y no a Héctor Herrera Porque Héctor Herrera Es SBC Mucha gente Yo sé que no lo tiene Pero si lo tiene Pues sería Héctor Herrera También Pero de ahí Fekir Que es una muy buena Carta también Luego Como alternativas Pongo dos Una que es un poco Más similar a este Lines Que es el caso De Griezmann Aunque este Lines Es mejor en muchos Aspectos que Griezmann Griezmann también Tiene sus virtudes Bastante marcadas Sobre todo Los dos son similares En que son Los veo jugadores Más de carriles interiores De MSO Y de Natero Que en banda Pero Son cartas bastante buenas Este Diego Lines Como ven Tiene un calidad Precio de 10 Porque te vale 90.000 monedas Y Griezmann Vale 200.000 Por 90.000 monedas De un rendimiento Bastante top Luego El otro caso Que es para otro estilo De juego Es el señor Carrasco Carrasco Van de izquierda Es un poco más rápido Por decirlo De alguna forma En carreras largas Pero no están No tiene esos aspectos Que tiene Lines Del regate De ciertas virtudes Son jugadores diferentes Aquí ya depende Del gusto de cada quien Pero también Carrasco Es más caro Que lo que te puede costar Este Lines Por último Mencionar Que a Diego Lines Le puse Cazador Como estilo de química Es el que recomiendo Para subirle Más el tiro Y que el tiro Con derecha Sea un mejor Y el ritmo Tratar de que sea El máximo posible Así que bueno gente Hasta aquí está el video De hoy Dejen su like Comenten Si ustedes Pueden ver más videos No olviden Seguen en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y compartan estos videos Gente Para que les lleguen A más personas No olviden que mañana Les voy a subir La review del señor Varane Y de Dalot Y hasta la próxima